Un bloque, hace un poquito de hombro, ahí. Dos pesados bloques de cemento son las pesas con las que Cedier, refugiado haitiano, se ejercita en el albergue de la Ciudad de México, donde vive mientras espera su solicitud de asilo. Necesito una vida mejor, más seguridad, por eso se arrancó de país. Como él, hay miles que han recibido refugio en este espacio habilitado por el gobierno ante la inédita llegada de migrantes a la capital. Hemos atendido en promedio 24 mil personas que han transitado por este albergue. Un fenómeno que según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, no se había presentado. Nosotros detectamos algo que nunca se había dado, que es el hecho de que hubo un mayor número de solicitantes de la Comisión de Refugiados en Ciudad de México respecto de Tapachula. El titular de la comisión lo atribuye a que la capital tiene una mejor conectividad para los trámites de la aplicación CBP-1, pero también nos dijo que cada vez más migrantes buscan quedarse en México y la capital ofrece mayores oportunidades laborales. Aparte de que ha habido un incremento notable en general en el país este año más que nunca, tenemos un promedio de más de 12 mil solicitantes mensuales. De hecho, la Ciudad de México encabeza la lista de localidades donde se ha visto un aumento en el flujo migratorio. El documento que entrega la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, desde aquí sus oficinas centrales en la Ciudad de México, protege a los solicitantes de la deportación inmediata, además que pueden vivir legalmente en el país, incluso solicitar empleo en diversas fuentes de trabajo. 2022 marcó un año récord en solicitudes de asilo con más de 44 mil, pero en los primeros cinco meses de este año ya se superó esta cifra, un incremento del 30.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La directora de este albergue en Tapachula confirma esta tendencia. Sí, ahora he visto como que más se quieren quedar. Al iniciar el proceso de asilo, los solicitantes no pueden abandonar el Estado, pero el trámite puede tardar. Tres o cuatro meses más. Mientras esperan en esta larga fila, dentro de casas de campaña, con este mensaje piden una oportunidad en la nueva vida que empiezan. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.